El nombre de la porción natural del día de hoy ¿Me puede decir cómo se llama? Besoharaja Besohaberaja Las bendiciones Y esta es la bendición ¿Qué hora? ¿Por qué hora? Oran por lluvia ¿Por qué quieren lluvia? Porque eso es lo que quieren que traigan lluvia para los frutos, para la cosecha No cubrí este verso Pero la siguiente semana en Deuteronomio 32.2 Dice El Eterno está hablando Mi doctrina caerá como la lluvia Cuando está lloviendo y cuando mires la lluvia Piensa que es palabra eterno cae en el cielo Mi discurso se destilará como el rocío Como la pequeña lluvia sobre la hierba tierna y como las lluvias sobre la hierba ¿Cuántos de ustedes saben? Que quieren nada como lluvia como en el En el este, en el noroeste Esta lluvia no es como la de allá Allá caen realmente lluvias fuertes Cuando caiga lluvia del cielo Caerá como rocío más o menos Habla de la resurrección de los muertos Cuando habla rocío Habla acerca de la resurrección de los muertos Ahora Sabemos que siempre oramos por Sabemos que se reza por lluvia en cada succo Es por eso que en el salmo Cantar de cantar es la esposa del mesías Está en la casa y no quiere salir Y el mesías viene y dice Está cayendo lluvia afuera Pero no es porque el quiere que entrar El quiere que ella vea las bendiciones Recibe las bendiciones hasta la lluvia Así es como tenemos que ver la lluvia Tenemos que amarla En el que dice Oseas 6.3 Y ahóguenos Esfuérzanos ansiosamente para conocer al eterno Pues su venida es segura como la mañana Y él vendrá a nosotros como la lluvia Como la última lluvia que riega la tierra Muchos cristianos piensan que la lluvia tardía Es de mucho tiempo Pero como tiene que ser Te puede saber las palabras hebreas Cuando la lluvia De primera vez la lluvia del otoño Mira que lo que dice Ezequiel 34.26 Y haré de ellos de los lugares alrededor de mi colina Una bendición Y haré que la lluvia baje en su estación Habrá lluvias de bendición Una vez más Cuando estás viendo la lluvia Piensa en términos de la palabra eterno De la bendición de la eterno en el cielo Como una lluvia La lluvia tardía La lluvia temprana La lluvia tardía Y también es en Trae lluvias La lluvia temprana La lluvia de la fiesta de Pascua La lluvia tardía de la fiesta de Sukkot Es basada en las lluvias Estos de acuerdo De las bendiciones que vienen Y en Deuteronomio 33.1 Es donde empieza nuestra porción de la Torah Y esta es la bendición Con la que Moisés El hombre de Dios Bendijo a los hijos de Israel Antes de su muerte Piensa acerca de esto Él está a punto de morir Moshe Y antes de que Él muera Antes de que Él muera Él bendice a los hijos de Israel ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Después de que Él ascendió Él bendijo a los discípulos De hecho Mira que es lo que dice Lucas 24.50.51 Y los llevó hacia afuera Hasta que terminaron contra Betania Esa es hasta la cúspide De la montaña del Monte de los Olivos Levantó sus manos Y los bendijo ¿Qué crees que hizo cuando levantó sus manos? No estaba así Aleluya Estaba así Estaba haciendo la bendición serotal Esa es la bendición que estaba hablando Sobre ellos Y mientras los bendijo Se separó de ellos Y fue llevado al cielo Mira el siguiente verso Justo antes En el 36.40 Y mientras hablaban Yeshua Estaba en medio de ellos Estaban hablando Como unos cuatro pies Estaban más o menos de distancia De uno al otro Dice Que la paz sea con vosotros Pero estaban atorrealizados Y asustados Y suponían que habían visto Un espíritu Y les dijo ¿Por qué estáis preocupados? ¿Por qué surgen pensamientos En vuestros corazones? He aquí Mis manos y mis pies Que soy yo mismo Que miraron a su pie Las clavos La barca de los clavos Atame y mira Porque el espíritu No tiene carne y huesos Como me ves a mí Y cuando Habló Le mostró sus manos Y sus pies Con el nuevo cuerpo Tiene que haber carne Y huesos Y habló Le mostró sus manos Y sus pies ¿Te puedes imaginar eso? Todos alrededor Cuando está a punto De ascender Y cuando levanta Sus manos Para bendecirlos ¿Qué es lo que hace Cada judío Cuando levanta sus manos? Miren hacia abajo Miren para abajo ¿Qué es lo que hizo? Le mostró sus manos Y ve las Ve las marcas De los clavos En sus manos ¿Qué estaban viendo? Sus pies Y sus pies Y donde estaban Sus manos Estaban ascendiendo Y como vemos También Que bendición Hay tres fiestas Que son conocidas Como los tres pies Shalosh Shalosh Regalim Porque habían tres fiestas Cada uno Tenía que ponerlo A Jerusalén Fiesta de Pascua Pentecostés Shavuot Y Sukkot Esas tres fiestas Cuando cada uno Tiene que venir Son conocidas También como los Shalosh Regalim O los tres pies Vemos en Hechos 1.9.11 Y cuando dijo Estas cosas Mientras miraban Fue tomado Y una novedad Lo recibió Fuera de su vista Mientras miraban Firmamente al cielo Mientras él se iba Y aquí Que dos hombres Estaban a su lado Con ropa blanca ¿Quién También dijo Vosotros Hombres de Galilea Porque ahí estáis Mirando al cielo Este Shio Que fue recibido A ti al cielo Vendrá De la misma manera Que lo oís Ir al cielo ¿Dónde estaban? Monte de los Olivos ¿Dónde regresa Mesías? Se va a partir En dos En el monte De los Olivos ¿Cuántos creen Que él se fue Judío? Y él también Va a regresar Judío Va a regresar La misma forma Que regresó Va a regresar La misma forma Que la que se fue Veamos que dice Hechos 1-12 Dice Luego regresaron A Jerusalén Desde el monte Olivo Que es de Jerusalén Un viaje De Shabbat Monte de los Olivos Vemos en Exos 23 14-17 Tres veces Le darás Una fiesta En el año Tú guardarás La fiesta Del pan sin heladura La fiesta De Pascua Comerás pan sin heladura Siete días Como te mandé En el tiempo Designado En el mes De Aviv Porque en ella Sales de Egipto Y nadie aparecerá Ante mí En la fiesta De cosecha Las primicias Con tus labores Que has sembrado En el campo Y la fiesta De la recolección Que es al final Del año Cuando te has reunido Tus labores Que en Sukkot Fue al campo Tres veces al año Todos tus labores Aparecen ante el Eterno Y esto es En la Torah Porque Tres veces La gente Dice El último año Es Nisan 1 No Hay cuatro años En judaismo Porque muchos van a decir El único año Que tiene uno que ir Es el Nissan 1 Tienes el Rosh Hashanah Es cuando uno fue creado El calendario El calendario civil Y luego tienes el Nissan 1 El calendario religioso Cuando Israel fue sacado Fue sacado De la tierra de Egipto También el calendario De Shabbat Para cuando tú Determinas La fiesta Para las De acuerdo a la Torah Tú no puedes comer La fruta De los árboles De los primeros cuatro años ¿Qué tal si tú Lo plantaste en septiembre? Ahora estamos en febrero Y es un Es un siglo Como once Un año O once meses También Hay cuatro calendarios Es sólo 34 23 3 veces al año Todos los vuestros Vengan ante el eterno El Dios de Israel Entonces viene esto Yo voy a enviar A las naciones Delante de ti Y ampliaré Los límites De tu tierra Y ningún hombre Intentará tomar Las tierras Mientras Subas a el eterno 3 veces al año Imagínate Todo hombre En todo Israel No cree que los enemigos Iban a decir Están allá Solos Vamos a atacarlos Cada hombre Cada hombre Tenía que estar preocupado Acerca de dejar Sus esposas Sus hijos Y los vendrían Buscarlo que vinieron Vinieron Todas las familias Sus hijos Sus esposas Se traían A Jerusalén Y las provincias Se quedaban vacías Prácticamente Este enseña Que el eterno Está en control De todo Porque si el hombre Si el hombre Vio escrito ese libro Nunca Nunca había pasado Pero el eterno Tiene todo en control Una vez más De Deuteronomio 16 16 17 3 veces al año Todos vuestros Verones Aparecerán Ante el eterno ¿Por qué solamente Le ordenan al hombre Y no a la mujer? Porque La mujer No tiene Necesito Que le haga Si los hombres Eran granjeros Estaban trajados En la farma A lo menos Que tuvieran Una buena ración La mujer Naturalmente viene La mujer Iba a venir No tienen que decirle Las mujeres Y lo menciona Que tenemos De 66 La fiesta Sin levadura La fiesta De la semana La fiesta De las cabañas Ellos son conocidos Como los Shalom Regali Tú tienes Que estar ahí Porque creen Porque creen Que el pie Del eterno Tiene que estar En la fiesta De los Tanacoros Porque él Tiene que meter En la fiesta De los Porque claro Que iba a rezar En esa fiesta Mira aquí Mira lo que dice Sacarías 14 3 4 Entonces El eterno Irá Y luchará Contra estas naciones Como cuando Lucha Un día En la batalla En ese día Sus pies Se separan Sobre el monte Los olivos Que se encuentran Ante Jerusalén En el este Y el monte Los olivos Se dividirá En dos La partida Va a ser Del este Oeste Si miras Cada reporte De la Este es De este Oeste Eso es Lo que causa Que el agua Se 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 inunda De agua En el Mediterráneo Dice Y el Monte Los olivos Dice Y de modo Que la mitad De 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 la mitad Y el eterno Se da rezo De toda la tierra En ese día El eterno Se da uno Y su nombre Uno Naciones Vinieron Cuando Jerusalén Subirá al año Y adorar al rey Y el señor De las huestes Para guardar Las fiestas De los tráculos Será que Quienes en la familia De la tierra Que queden Y no vayan A Jerusalén A adorar al rey Al eterno De los ejércitos No habrá lluvia Sobre ellos Aquí tenemos La fiesta De Pentecostés O la fiesta De Tarunaca Los siete Sabías tú Que cada año Durante esta Fecha Había que leen Leen la porción De la Torah También leen La porción De la Torah Y la porción De la Torah Mira que lo que dice Que es Ezequiel 38 39 Junto con Se Los judíos Creen Que el eterno Que la guerra Va a empezar En este día Fascinante Perdón Este día Cada año Piensan que La La Guerra Los judíos Creen que la guerra Va a empezar En el final De la fiesta De los tabernáculos El tiempo Esto es increíble De lo que está pasando Dicho eso La guerra Táctica De Dios Cuando él lucha Ezequiel 38 19 22 Porque en mis celos Y en el fuego De mira He hablado Ciertamente Ese día Un gran temblor En la tierra De Israel Que los peces Del mar Y que las aves Del cielo Y que las bestias Del campo De que todas Las codas Que se arrastran Sobre la tierra Y todos los hombres Que están Sobre la faz De la tierra Se estremecen Ante mi presencia Y las montañas Se van arrojadas Todo tiene que estar En la fiesta De los tabernáculos En un tabernáculo Dice También Reinaré Sobre Ellos Isaías 24 19 22 La tierra Está completamente Destrozada De la tierra Limpia Y desuelta La tierra Se mueve Excesivamente Esa es la cosa Que su plan Para las naciones No destruyen Los hijos Extraerle De su protección Y porque el eterno Escuge Su cod Para como obediencia Porque eligió Dios su cod Para la prueba De la obediencia A los gentiles La tierra Se convierte En la azúcar De Dios Mientras el reina La temporada De nuestra alegría Se enseña Que estos eventos Se ven su cod Al final de su cod También se ordena Que las naciones Que se recogigen Deuteronomio 32 40 23 Porque levanto La mano Al cielo Y digo Vivo para siempre Si acto Si acto Mi brillante Espada Y en mi mano Se aferra al juicio Me vengare De mis enemigos Y remparece A los que me odian Haré mis flechas Borradas de sangre Va a recompensar A aquellos que me odian Dice Haré mis flechas Borradas de sangre Mi espada Devorada De carne Y eso Con la sangre De los asesinados De los cautivos Del principio De las venganzas Contra el enemigo Dejosejados O naciones Con su pueblo Porque vengará La sangre De sus siervos Y vengará De sus cervezarios Y será misericordioso Con su tierra Y con su pueblo Y será misericordioso Con su tierra Y con su pueblo En Romanos 15 10 12 Dice Una vez más Dice Rigo Siguense Gentiles Con su pueblo Cuando es que Se le manda A Israel Rejuzgarse La fiesta De los tabernáculos Cuando las naciones Sean destruidas Una vez más Alabado sea El eterno Todos los gentiles Que toda la gente Lo alabe Una vez más Isaías dice Habrá raíz De Isaías Que surge Para gobernar Sobre los gentiles Los gentiles Tendrán esperanza Judá 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 Donde viene La palabra Judío Hay un solo Judío Que vendrá A gobernar Sobre los gentiles Sobre todo Los gentiles Y ese Tiene que ser El mesías No ha habido Nada más En la historia Que los gentiles Quedan En el judío En el judío Mesías Apocalipsis 18 20 Arreglate De ella Cielos Y santos Apóstoles Porque el dios Ha llegado A ella De hecho Mira que es lo que dice Están llorando En un lugar De Apocalipsis Dice Cuando vas A vengar La sangre De nuestros Compatriotas Apocalipsis 19 2 Porque verdaderos Y justos Son sus juicios Porque ha juzgado A la gran ramera Que corrompió La tierra Con su fornicación Y ha vengado La sangre De sus siervos En su mano Durante su Las comidas Se comen Al aire libre En su ¿Podría ser Este otro Paralelo? ¿Por qué crees Que los cielos Y la tierra Están Porque va a haber Dos separadas Buedas Dos búdas Separadas Cuando estarás Afuera Y estarás Comiendo Y otras Adentro Comiendo ¿Tú cuál De las Médicas Estarás En la boda Donde estarás Comiendo En la otra Médica Donde estarán Comiendo Aquí Ezequiel 39 17 Habla De gran sacrificio Y Apocalipsis 19 17 18 Y vi un ángel Con cuerda Dice Y vi A un ángel De pie Al sol Y lloró La voz alta Diciendo Todas las aves Que vuelan En medio Del cielo Y venir Reunidos A la cena De gran Dios Te está diciendo Ezequiel 39 Que va a pasar La misma Hora Es el mismo Evento De hecho Deuteronomio 33 1 2 3 El hombre De Dios Manda Realmente A su derecha Había La ley ardiente Para ellos Y ama A la gente De todos Los santos Que están En sus manos Prácticamente Que las bendiciones Salen De la mano De Dios Que es la Torah Y ha sido La Torah Es dada Por su Por el Rey Mira que lo que dice Jeremías 23 29 No es mi palabra Como fuego Es el eterno Y un martillo Como rompe la roca En pedazos Luz Fuego Proverbios 16 23 Porque el mandamiento Es lámpara Y la ley Una luz Deuteronomio 35 5 Era rey En Heshun Cuando se reunieron Los jefes Del pueblo Todas las tribus De Israel Juntas Deuteronomio 33 26 29 No hay nadie Como Dios Heshun Que cabalga En los cielos Para tu ayuda En su excelencia En los cielos Deuteronomio 34 1 Luego Moisés habló Desde las llanuras De Moat Hasta el monte Nebo Hasta la cima De Pishgat Que está Frente a Jericón Donde él miró La tierra prometida Le dijo A Moisés Que iba a ver La tierra prometida Pero nunca Entró a la tierra prometida Deuteronomio 34 6 7 Y lo enterró En un valle En la tierra De Moat En 34 8 12 Los hijos de Israel Lloraron por Moisés En las llanuras de Moat 30 días Josué 1 1 2 Ahora después De la muerte De Moisés Sirvió El eterno Siguió adelante Tomó En Josué 6 9 Sé fuerte Y valiente Sé fuerte Porque harás Que tu pueblo Herede la tierra Que jure a tus padres Darles Luego dice Así que Le dijo Solamente Sé fuerte Y no te Imagínate ¿Tú quieres que Si tú no guardas Trabajas Tener éxito? No Que no sea parte De tu boca La ley de esta Torah Sino que Medites De noche Para que todo lo que hagas Te vaya bien Puedes hacerte Ser muy valiente Porque el eterno Estará contigo En el capítulo 1 Josué 1 16 18 Así que Respondieron a Josué Diciendo Todo lo que Nos ordenes Lo haremos Y donde quiera Que nos envíes Iremos Del mismo que Cuidamos A Moisés En todas las cosas Que solo Sé fuerte Y muy valiente Aquí tenemos También Finalizando La Torah Y la siguiente Semana Estaremos Pensando Génesis 1 Vershid Mientras oramos Vamos a decir La oración De cada libro Decimos Estos Así como El eterno Le dijo A Josué Y José El hijo El pueblo Están listos Sé fuerte Sé fuerte Y que seas Fortalecido Dile a alguien Sé fuerte Sé fuerte Amén Amén Bueno Vamos a orar Vamos a la Con una oración Nuestro Padre Nuestro Rey Te doy gracias Por todo Tu pueblo Y te pido Padre Que cada uno Están aquí Están en vivo Siguiéndonos Sean fuertes Sean fuertes Sean fuertes Para que el eterno Tu Dios Está contigo No solo Está contigo Él es tu Padre No solamente Quiere bendecirte Él también quiere Poner su nombre Sobre ti Te doy gracias Por toda la gente Tú nos ha bendecido Tú nos ha bendecido Con tu Torah De verdad Tú nos ha bendecido Con el consejo De tu palabra Viviente Por medio De tu Espíritu Santo Por medio De la obra Del Mesías Nuestro Mesías Yeshua Tú nos has plantado Vida eterna Bendito eres Tú Eterno Nuestro Dios Amén 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 Estamos muy contentos Porque servimos Al Dios viviente Tú eres el gran Yo soy Todo lo que necesitamos Todo lo que necesitamos Tú estás ahí con nosotros Nuestro Padre Nuestro Rey Venimos delante de ti Porque tú Eres Todopoderoso Queremos Poner delante de tu presencia Todos nuestros seres queridos Que tienen alguna enfermedad Algunos daños Que tú traigas sanidad Bajo tus alas Te pedimos Padre Por sanidad Física Sanidad emocional Sanidad Física Mental Cualquiera que sea la necesidad Queremos poner A tus hijos Delante de ti Bajo tus alas Bajo tus manos Sánalos Padre Sánalos Y si Algunos de ellos Han sido dañados Emocionalmente También Sanas Esas emociones Sanas malas emociones Esos daños Los que tienen Problemas financieros Queremos pedirte por ellos Quizás Son gastos Hospitales Quizás Quizás Gastos De la casa Porque esa es la necesidad Un auto Proveerles Casa Alimento Cualquiera que sea la necesidad De tu pueblo Padre Se tú proveyendo Te pedimos Queremos pedirte por nuestra nación Que están viendo Alrededor del mundo Te pido que bendiga Su nación De ellos también Vivimos en tiempos Difíciles Tiempos turbulentos Aunque Estamos entrando A un ciclo de elecciones Te pedimos Que tu voluntad Sea hecha En la tierra Así como en el cielo Pon Padre Lo Pon Guíalos A nuestros líderes Religiosos Líderes políticos Líderes Militares Que ellos puedan Volver su corazón A ti Retornar a ti También te pedimos En este Oshana Ravash Queremos pedirte Por la nación De Israel Por el ataque Que está pasando Que tú guardes A tu pueblo Tú guardarás A tu pueblo Es el día Que ellos Llorarían Oshana Sálvanos Ahora Es el día Que ellos deberían Sálvanos Ahora Aunque ya están orando Hoy Te pedimos Que Hoy Sálvanos Te pedimos Que Que reconozca También a Yeshua Como el Mesías Oramos Protección divina Para tu pueblo Padre Protección divina Para tu pueblo En nombre de los santos Más Yeshua Amén 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 Tome un asiento Por favor Pueden sentarse Gracias el grupo De alabanza Hicieron muy bien Unos buenos anuncios Es increíble Para mí Como es que Ahora Tenemos gente Realmente Es increíble Gente Viéndonos De Kenia India Nambia Canadá Los filipinos Y gente De Israel Viéndonos Ahorita mismo Todos los estados unidos Por todos los estados Que están Viendonos En vivo Quería Rápido Tenemos alabama Alaska Arizona California Colorado Florida Georgia Illinois Kansas Kentucky Louisiana Mississippi Montana Nevada Nueva Jersey Nuevo México Norte Carolina Norte de Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Texas Virginia Washington Wyoming Tenemos todos Estabamos Viendonos Siguiendonos Esto es conocido Como ¿Qué? ¿Cuál es? Todos conocen A Mike El hombre Del pan Pero miren Esto Miren Su jala ¿Qué le hizo? Número Ocho El hombre De jala El número De ocho Ponerle Un pedazo De pan De jala Y un poco De sal Estuvo muy bueno Mike Ayer Fue Oshan Ravah Que es El octavo Día Hoy es Shemini Atzeret El 8 Ayer fue El séptimo Día Y mañana Es Simejatora Cuando estás afuera De Israel Es diferente Que como estás Hablando en la tierra Hoy En la tierra De Israel Es Y también Shemini Atzeret Pero este Fin de semana Es muy importante Quiero hablar un poco más Cerca de eso Cerca del día Número 8 Que es muy Significante Muy importante De hecho Lo que es increíble Para mí Cuando estás en el Canal bíblico Tú puedes Mirar Qué es lo que pasa Exactamente En este día Vamos a empezar Con Levítico 23 36 Dice esto Siete días Ofrecerás una ofrenda Del fuego Al eterno Es durante Sukkot En el octavo día Será una santa Convocatoria Para ti Porque siempre Dura siete días Y habla acerca De un octavo día Para ti Y ofrecerás una ofrenda Del fuego Al eterno Es una asamblea Solemne Y no era Ningún trabajo Adivina Qué Significa La palabra Hebreo Para asamblea Alzeret Número Ocho Es Shemini Es ocho Y asamblea Es Alzeret Porque tienen El octavo día Después Cuando tú tienes Todos los familiares De una gran fiesta Vienen de Estados Unidos Vienen a Verte a tu casa Visita a tu casa Tus familiares Seres queridos Tus padres Y la fiesta Se termina Y todos están yendo Y tú les pides A tus mejores amigos Te puedes quedar Un día más Eso es lo que el eterno Está diciendo El eterno Está diciendo Que puedes quedar Un día más Así es como Más o menos Lo que significa Este día El octavo día Quedarse un día extra En el segundo de Pedro 3.12 Al 13 Buscando y apresurarse A la venida del Dios En el que los cielos Están en llamas Se desolverán Y los elementos Serán derretidos Con calor ferviente Sin embargo De acuerdo Con su promesa Buscamos un nuevo cielo Y nueva tierra En lo que habita La justicia Hablé acerca Como hablé la semana pasada Habrá un nuevo cielo Y nueva tierra Y va a tener Un nuevo cuerpo ¿Cuántos de ustedes Quieren ser Uno de sus cuerpos nuevos? Pero él está citando Isaías 66 22 al 23 Porque así como Los nuevos cielos Y la nueva tierra Que yo hago Permanecerán Delante de mí Dice el eterno Así permanecerán Tu descendencia Y tu nombre De luna nueva A luna nueva Y de Shabbat A Shabbat Toda carne Vendrá A adorar Ante mí Declara El eterno Aquí está lo importante Gente lo lee Pero gente quiere saber Si es cierto Pedro lo dice Tu palabra es verdad Creemos O no creemos Confiamos O no confiamos Esto es una palabra Escrita Pero creemos Que es de los profetas Concerniente al eterno ¿Cuántos de ustedes Creen Si el eterno Levanta su mano De leche Y dice Jura Dice Esto va a pasar Va a pasar Vean lo que le dice Levítico 23 También en el decimo quinto día Del séptimo mes Que es Tishri 15 Empieza la fiesta de Sukkot Cuando hayáis reunido En el fruto de la tierra Guardaréis una fiesta Para el eterno Por siete días El primer día Será un Shabbat Y el octavo día Será un Shabbat Eso es lo que está pasando hoy Hoy es el día Número 8 Es una doble bendición Hoy ¿Se acuerdan? Un día para el eterno Es cuantos años Son mil años El número 8 También es ¿Cuántos años? Ocho mil años Lo que es interesante Veamos Apocalipsis 21 al 5 Entonces vio un ángel Seguiendo del cielo Sosteniendo en su mano La llave del pozo Sin fondo Y una gran cadena Y agarró un dragón Ese antiguo serpiente Que es el diablo de Satanás Y lo ató durante mil años Y lo arrojó al pozo El adversario Que es en hebreo Y lo cerró Y lo selló Sobre él Para que no engañara A las naciones Más tiempo Mil años Un día Este es el año Número 6 Es el séptimo Después de eso Este es el año milenial Son los El año séptimo Después de eso Debe ser liberado Por un tiempo Entonces vi Y sentados En ellos Estaban aquellos En los que Les iba a confiar La autoridad Para juzgar El Mesías Va a juzgar Pero ahí sabes que También está en la autoridad Aquellos Algunos de nosotros Específicamente Específicamente Se refiere A los doce apóstoles También vi Almas De las que Habían sido Decapitados Por el testimonio De Yeshua Y por la palabra De Eterno Hay creyentes Que mantienen El testimonio De Yeshua Que Que también Tienen la palabra Del Eterno Que bueno Que fueron Fueron Decapitados Y los que no habían Adorado a la bestia Ni a su imagen Ni habían recibido En su marca Las frentes Ni en sus manos Vinieron A la vida Y arreglaron Con el Mesías Durante mil años Por mil El resto De los muertos No vivieron Hasta que terminaron Los mil años Esta es la primera Resurrección De la primera Resurrección En Apocalipsis 26 al 8 Bendito y Santo Es el que se comparte La primera Resurrección Sobre tal La segunda muerte No tiene poder Pero serán Sacerdotes De Dios Y el Mesías Y harán con él Durante mil años Y cuando terminen Los mil años Satanás será liberado De su prisión Y vendrá a engañar A las naciones Que están En los cuatro rincones De la tierra Golgi y Mago Reunidos Para la batalla Número de Comodera del mar Déjenme enseñarte algo Cuántas naciones Hay La Biblia dice Setenta Adivina qué Y si es el valor Numérico De setenta Golgi y Mago Tienes exactamente Setenta Solamente Tu puedes la Gimmel Tienes cuatro Gimmel Tienes tres Babs Y La número Setenta De setenta Y quieren que Por eso Sería Matarían Setenta Toros Durante Sukkot Cada Toro Cada Toro Por una nación Déjense cuenta Que también Hay dos Gag y Magog Al comienzo De los mil años Y hasta Otra Gag y Magog Guerra Al final De los mil años Hay dos Magog Y Gag y Magog Esto pasa Y en Ezequiel Treinta Y nueve Habla Los dos Lugares Está hablando Donde Vienen Vienen Jinetes Caballos Esa es la Primera guerra De Gag y Magog Y encuentras Y al final De los mil años Como acabamos De leer Otra Gag y Magog Otra guerra De Gag y Magog Porque la profecía Se repite No solamente Linear Es algo cíclico De hecho Dejan mencionar Esto En Apocalipsis 20 Mira El 11 Al 15 Entonces Vio un gran Trono Y al que estaba Sentado en el De su presencia La tierra Y en el cielo Uyeron Y no hubo Un control Lugar para ellos Imagínate Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Ante el trono Y se abrieron Libros Que viene En tu mente Cuando los libros Son abiertos Rosh Hashanah Entonces cuando los libros Son abiertos Yom Kippur Se hicieron los libros Este está diciendo Que esto va a pasar En Rosh Hashanah Rosh Hashanah Rosh Hashanah Va a ser cumplido Otra vez Y una vez Y una vez Creo que Las siete Las siete trompetas Son Rosh Hashanah Algo cíclico Y vi a los muertos Luego se abrió Luego se abrió otro libro El libro de la vida Y los muertos Fueron juzgados Por lo que estaba escrito En los libros Según lo que habían hecho Y el mar Mar anunció Sus muertos Que estaban en él La muerte y el jadez Dieron a sus muertos Que estaban en ellos Y fueron juzgados Cada uno de ellos De acuerdo a los que habían Hecho Entonces la muerte Y el jadez Fueron arrojados Al lago de fuego Esta es la segunda muerte El lago De fuego Si el nombre de alguien No estuviera en otro sitio En la vida Se ha arrojado Al lago de fuego Apocalipsis 21 1.4 Entonces vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Habían pasado Y el mar ya no estaba Y vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Descendiendo de los cielos De Dios preparada Para la novia adornada Para su marido Y oí una voz Fuerte del trono Diciendo Y aquí la morada Del Eterno Está con el hombre Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y el Eterno mismo Estará con ellos Como su Elohim Él limpiará Cada lágrima de sus ojos Y la muerte ya no será más Ni habrá luto Ni llanto Ni dolor Porque las primeras cosas Han pasado Esta es la fiesta De Sukkot Tabráculo Te puedo enseñar Cuando lees El Nuevo Testamento Tu comparas Es prácticamente No solamente Con la Torah Con el Tanaj Y esto también Es citado De Isaías 25 Creo Y también El Eterno Y la muerte ya no habrá más Ni habrá luto Ni llanto Ni dolor Porque las primeras cosas Han pasado Ahora bien El número El ocho El octavo día O el octavo milenio Es lo que se convierte Como el primer día El primer día El octavo día Comienza un nuevo comienzo Inicia un nuevo comienzo El primer día También es el octavo día También es el octavo día ¿Tiene sentido? El octavo día También es el primer día Miren lo que dice Apocalipsis 21 9 al 14 Entonces vino uno De los siete ángeles Que tenía los siete cuencos Llenos de las siete últimas plagas Y me habló diciendo Ven te mostraré a la novia La esposa del cordero Y me llevó en el espíritu Una gran montaña alta Y me mostró la ciudad santa Jerusalén De sin el cielo Teniendo la gloria de Eterno Sobre el esplodón Como la joya muy rara Como un jaspe transparente Como cristal Tenía una gran muro alto Con doce puertas En las doce ángeles Y en las doce puertas Estaban escritos Los nombres De las doce tribus De Israel Los nombres De las doce tribus De Israel Estaban escritos En las tres puertas Del este En las tres puertas Del norte En las tres puertas Del sur En las tres puertas Del oeste Y en la muralla De la ciudad Tenían las doce Segundas naciones Y estaban Sobre los nombres De los doce apóstoles Aquí dice Que las doce puertas En el este Norte Son del cielo de Israel ¿Tú crees que En el mismo orden Que fueron escritos En el tabernáculo O son de diferente orden En el este Fue de Lea En el sur Eran los hijos De Lea En los hijos De Silpa Es Lea 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 Y Raquel Vamos a ver Que es lo que pasó ¿Sabes que la Biblia te lo dice? En el apocalipsis Ahora las doce puertas Y las doce tribus Pero no menciona el orden ¿Sabes lo que pasa el orden? No hay nada en el Nuevo Testamento No hay nada en el Nuevo Testamento Todo está profetizado En el Antiguo Testamento Para ver Que es lo que está pasando En el Nuevo Testamento Mira tus notes Ezequiel 48, 30, 34 Estas serán Las salidas De la ciudad En el lado norte Que será De 4,500 codos Por medida Tres puertas La puerta de Rubén La puerta de Judá Y la puerta de Leví Las puertas de la ciudad En nombre de las tribus De Israel Lado del este Estuvo en el medio No tuvo puerta Leví Y luego dice En el lado este Será 4,500 codos Tenemos a A Judá En el este Tenemos a José De la puerta de Benjamín Y en la puerta de Dan En el sur Raquel Que está en el este En el oeste José está en el este Benjamín está En el No hay nadie De los hijos de Lea Para nada Los hijos de Lea No están en esa Ahora están los hijos De Raquel Y vemos en el sur Será Simeón Isaacar Y Sabulón Ahora En el lado oeste Que estará Estará La puerta de Gad La puerta de Sheer Y la puerta de Neftalín Todos Está 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 de muy alrededor Y si te vas Ezequiel 31 38 1 3 Pero la palabra vino Diciendo Hijo de hombre Pon tus rostros Contra Gog Y la tierra de Magog El príncipe supremo De Malaj Y Tuval Y profetíse contra él Y dile Así es el eterno De los ejércitos Y aquí yo estoy Contra ti Oh Gog El príncipe mayor De Malaj Y Tuval Muy bien Gog Que significa La palabra Gog Te vamos a enseñar Que lo que significa Están listos Mira que lo que dice Deuteronomio 22 Cuando construyes Una casa nueva Entonces harás Una almena Para tu techo La palabra es Gog En hebreo Lo que es fascinante Cuando pides Un techo Sobre tu casa Algo que está fuerte Que te teje De los cielos Pero estamos En azúcar Donde puedes ver Donde puedes ver Las estrellas Nuestra seguridad Porque los cielos Siempre hablan Del eterno Pero vemos Dicen Por eso Somos un techo Sobre nosotros Para que vemos Que no hay Autoridad Más arriba Mago Representa Aquellos Que intentan El lunes El lunes El domingo Es el primer día De la semana Azul El lunes Es el segundo día De la semana Es el rojo El 4 5 6 Desde el lunes Desde el lunes A sábado Pero ahora El día Para eterno Es como Mil años Ahora quiero que te des cuenta Esto En términos de Miles de años No solamente días Una cosa más Que tengo que decir Esto es como Un calendario Cualquier mes Que tú quieras Coger El octavo día Empieza Todavía El primer día De la siguiente semana Miras eso Ahora El 22 Es el nuevo día Ahora Cada Primer día También puede ser El último día O el octavo día Depende Que día empieces Tiene sentido Es como Cuando empieza El ciclo De Shemitah Por 7 días La primera semana Termina con 14 Pues Me explico Lo que hice Creé Mil años Para que el primero Sea Cero Del 99 El primer día Va a ser El año 1999 2999 Y así Y el Séptimo Séptimo día Es el 6999 ¿Cómo puede ser? Puede ser El año 6 Pues el 7 Porque Cero es el primero Cuando Tú no tienes 9 años Hasta que lo cumples Si tienes 5 años Tú ya es aquí Me están siguiendo Si tienes Si tienes 2 años Estás El tercer siglo Es el año 200 Antes Antes del siglo Es el año 300 No quiero Confundirlos aquí Pero es Solamente El hecho De entender Esta dinámica Estamos en el El siglo El siglo 21 Del año 2000 Es por eso Que empieza Con 0 No empieza Con 1 Matemáticamente Históricamente Hablando No tenían Antes del año AD El año Trajeron el año 800 Cuando vinieron con eso Después dijeron BC Por unos Cosas más Y cuando lo hicieron Se olvidaron Del año 0 Y empezaron De ABC Del ABC Al BC Fue cuando Entendieron esto Es un poquito Complicado Pero bueno Espero lo haya entendido Ahora Estamos en el año ¿Qué? 57 84 En el Sexto día Si estamos En el 57 84 Estamos Cerrando El sexto Día No en el Comienzo El sexto día ¿Tiene sentido? 57 57 84 ¿Cuántos días Hay en el Sexto día? 70 57 84 ¿Tiene sentido? Estamos en el Sexto día De hecho Estamos 5784 Años En el Sexto día 5784 Desde el Año 5000 ¿Entendieron? Viendo por el Calendario ¿Alguien Entendieron Que es el Final del Año Sexto Que comienza El año Séptimo Que empieza El año 6000 Miren esto El eterno Para el eterno Un día Un día Para el eterno Es como 1000 Años Porque el día Tiene 24 Horas Un 1000 Años Es 24 Horas Cuando Tú divides Eso Miras Una Hora Para el eterno Son 46 Años Punto 6 Lo Multiplicas Y vas a Tener 1000 Años Una Hora Más o menos Como 42 Años Y una Hora Para el eterno Si tú sabes Si eres militar El año Las 7 Es la Hora 19 Y es cuando Se mete el sol En Israel En Rosh Hashanah Son las 7 PM Lo que es Fascinante Tomás 19 Por 41 600 Años Son 791 Años Comienza El séptimo Milenio Y Estamos En el 57 84 El año 57 91 Es La metida La puesta Del sol En el sexto Día Comienza El séptimo Día El año 20 30 En nuestro Calendario A las 7 PM No tienes Que esperar Hasta que El año 6 1000 Porque en la Biblia Es Noche Y mañana Día Uno El día El día De Shabbat Comienza A la puesta Del sol Del sexto Día Que es El año 57 91 Que es El año 20 30 Nuestro calendario 2030 Que es El final Del ciclo De Shemitah El ciclo De Shemitah Cuando el Mesías Murió en el año 30 Que pasó En el año 20 30 20 30 Son 2000 años O Dos días En Osea Dice que Después de Dos días Te recitaré Y vas a Vivir en Mi En mi lado Ahora Que es lo que Tenemos aquí Tenemos Un nuevo Ciclo De Shemitah Que comienza También En el 2020 23 Fue el año De jubileo Ahora bien Esto es como Un nuevo Comienzo Y luego Que tenemos Estamos entrando Al 2024 Y los he Combinado Dice 2022 2023 2024 El calendario Bíblico No es un calendario Como nosotros Acabamos De terminar El año De jubileo Y estamos En En El 5784 En Osea 514 Porque voy a ser Como un león Para Efraín Y como un joven Para la casa De Judá Y también Voy a Voy a Desarregarlo Y Llevarlo Y a rescatarlo El siguiente día 515 Osea Y regresaré Otra vez A mi lugar Hasta que El conocimiento De la culpa Miren en mi cara Y También Me busquen De corazón Que es Yom Kippur La fiesta Yom Kippur Me busquen Y Sepan que Es el Mesías Aquí vemos Que se va En el En el 30 Año 30 Y después Reserá Después de Dos años Va a Revivirnos En el Tercer día El Tercer día Es muy Importante Lo que nos Lleva Al monte Sinaí Que el Eterno En Shavuot Que dice Este preparado Para el Tercer día Aquí veamos Que el Tercer día Que el Va a Resuitarnos Así como El Resuitó El Tercer día Lo encontré Muy Importante Y creo Que ahora Estamos En la Semana Que es Que era Tiembra De guerra Hablé Acerco De eso Al comienzo Es cuando Los Eclipses Estarán Tomando Lugar Será Un siglo De siete Años Que está Pasando Creo Que esta Semana Antes De la Semana Del Tienes Que murió Motsalén Y Shiva Por siete Años Creo Que por los Siete Años Nos está Dando El Gran Nuevimiento Que jamás Se ha visto Que tomará Lugar Y el Comienzo Del nuevo Ciclo El Va a Resitarnos Y Viveremos Tenemos La gran Tribulación Ahora bien Espero que me estén Siguiendo Vamos a números Treinta y tres Cinco Aquí vemos Vamos a Levíticos Veintitrés Cuarenta y dos Cuarenta y tres Vosotros habitaréis En Siete Días Tendrás Porque todos los Nacidos de Israel Morarán En la En Sukkot Para que Vuestras generaciones Sepan que Dice a los hijos De Israel Habitar En Hábitas Sukkot Cuando Los Sacara De la Tierra De Egito Yo soy El Número Trente y tres Cinco Y los hijos De Israel Viajaron a Ramses Y se lanzaban En Sukkot Hay una Sukkot En Egipto En Egipto También En Egipto Tenían varios cientos Solo antes vivían Ahí por un día Quiero que Pense acá esto Esto es lo increíble ¿Cuánto tiempo Estuvieron en Egipto Ellos? ¿Se recuerdan? Doscientos diez años Se fueron El mismo día Que ellos llegaron Si tus familias Viven por Dos mil Doscientos años Muchos años Entonces tenían Raíces Y ahí En Egipto Tenían varios cientos De Años Raíces Después de haberse Establecido En Egipto Al menos Tenían la seguridad De techo Sobre su cabeza Y comida A pesar de Que como Pueblo No eran libres Sentían Que al menos Tenían paz Y seguridad Y a pesar De que no Podían ir Y venir Como quisieran Esta fue Una de las mayores Decisiones Psicológicas Que podría tomar Un grupo De personas Muchos Pronto Se arrepentirán Muchos De ellos Se arrepentirán De lo que pasó Síganme aquí No creo que dice Números 11 5 a 6 Recordamos El pescado Que comimos en Egipto Libremente Los pepinos Y los melones Y los puerros Y las cebollas Y el ajo Pero ahora Nuestra alma Está seca No hay nada más Que es temana Ante nuestros ojos No recuerdan El holocausto De los niños Ese es un mal Recuerdo De 80 años Antes La segunda guerra Mundial Terminó El 2 De septiembre De 1945 Más 80 2025 Si te recuerdas Cuando los Fueron Fueron matados Los hijos De Israel Cuando murió Cuando Moisés Nació Hubo mucho Un masacre De niños El mismo lugar Pero miren Lo que dice Éxodo 12 37 39 Y los hijos De Israel Viajaron De Ramsés A Sukkot ¿Cuántos fueron? Unos 600 mil A pie Que eran Hombres Además Tienen los Niños Y las mujeres Y una Multitud mixta Subió también Con ellos Y rebaños Y rebaños Incluso mucho ganado Y hornearon Pasteles Y levadura O panes Y levadura De la masa Que trajeron De Egipto Porque no era Levadura ¿Sabes qué? Hay una conexión Entre Sukkot Y Passover Y la Pascua Las dos son Nuevas Pero también Son basadas En perspectiva Tenemos que ver Dos cosas La comida Se comió El pan Sin levadura Y donde Se refugiaron Esa primera noche De libertad Un lugar llamado Sukkot Están Yendo En la fiesta De Pascua Lo primero Que se sientan En el lugar Que se establecen En Sukkot Libertad Libertad Y Y estás dependiendo Del Eterno Ahora tu libertad Depende del Eterno Este es el entendimiento Dos necesidades básicas De comida Y refugio Pero todavía Les faltaba Su libertad Que es lo más importante Comida Y casa O libertad Mira que es lo que dice Mateo 6 25 26 Por lo tanto Os digo No penséis En vuestra vida En lo que coméis Ni en lo que veréis Ni en vuestro cuerpo En lo que os pondréis No es la vida Más que la carne Y el cuerpo Que la ropa He aquí Las aves del aire Porque no siembran Ni cosechan Ni se reúnen Ni en graneros Sin embargo Vuestro Padre Celestial Les da comer No eres mucho mejor Que ellos En Mateo 6 30 33 Por lo tanto Si el Eterno Viste hacia la hierba Del campo Que es hoy Y mañana Se echa al horno No vestirán mucho más O hombres de poca fe Por lo tanto No penséis Diciendo Que vamos a comer O que vamos a beber O que vamos a estar vestidos Porque después de todas estas cosas Busquen los gentiles Nuestro Padre Celestial Sabe que tiene necesidad De todas estas cosas Pero busquen realmente El reino de Dios Y su justicia Y todos Nada más sean la niñas Tenemos el gobierno Acerca de la El gobierno Habla de una De una De un ingreso Básico Universal Vamos a Imprimir más dinero Y vamos a Llegar a la gente Dinero Es como Socialismo O comunismo Adivina que Israel tomó La decisión De abrazar La libertad En lugar De que El gobierno Egipcio Supliera Sus necesidades Básicas La libertad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Es romper Las cadenas De control De gobierno Sobre sus vidas Eso es lo que es Eso es lo que es Esto es un Esto fue un punto De inflexión En la historia De Israel Esta Es la elección En la que se enfrenta Estados Unidos Si ellos te dan Dinero Para tus necesidades Ellos te van a Controlar Ellos te controlan Es siempre Es sobre Tiempo Y dinero Si tienes dinero Puedes controlar Es donde se viene La gente La gente Tiene control Sobre ti Y mira Lo que está pasando Hoy Mucha gente No van trabajando Trabaja bien Bajo el sistema Del gobierno Y quieren Servir gratis Es una gran diferencia Estás preguntando Si te estás Si te estás Ahogando Y aquí Te estás Que aquí hay comida Para que te alimentes No Tú no necesitas Tú no necesitas Comida Cuando estás ahogando Necesitas Que te mande Un salvavidas Eso es horrible Pero la historia Se repite Así mismo Es algo cíclico Y volvemos Al punto principal Aquí estamos En Zihad Torah Shimini Atzaret Que es un día De regocijo En la Torah Ahora bien En Juan capítulo 8 Significantemente En el día Siguiente Después de que Juan 7 Se convierta En Zihad Torah En vez de Regoizarse En la Torah Vemos En Juan 8 En el día En algún lugar En la Torah En Juan 8 Está tratando De justificar A matar a alguien Basando en su Interpretación Errónea De la Torah Ahora aquí tenemos En Juan 8 3 Verso 5 Los escribas Y los fariseos Trajeron a la mujer Tomada del alterio Después de haberla Puesto en medio Le dijeron Rabí Encontramos a esta mujer En el alterio En el acto Ahora en nuestra Torah Moisés nos ordenó Que podamos Entonces Que es de ella Donde está la palabra Del eterno Creo que es increíble De acuerdo a la Torah Donde está el hombre Probablemente Era uno de ellos Su propia gente Quizás era uno De los rabinos No sabemos Aquí están ellos Apuntando el dedo A ella Y quieren Que la gente De justificar Su mala interpretación De la Torah De un homo De 19 De 16 De 19 Que dice Moisés Moshe Si un falso testigo Si un falso testigo Se levanta Contra cualquier hombre Para testificar Contra él Lo que está mal Entonces ambos hombres Entre los cuales Esta controversia Estarán ante el eterno Delante de los sacerdotes Delante de los sacerdotes Y jueces Que estarán En aquellos días Y los jueces Harán una inquisición Diligente Y aquí Que si el testigo Es un falso testigo Y ha testificado Falsamente Contra su hermano Entonces Le habéis hecho Como él había pensado Que había hecho A su hermano Así Alejarás del mal Dentro de nosotros Mira que dice Levíticos 20 10 El hombre Que comete adulterio Con la esposa De otro hombre Incluso El comete adulterio Con la esposa De su vecino El adultero Y la adultera Seguramente Serán condenados A muerte ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? No estaban realmente Aplicando la Torah Como debe haber sido Hecha Ahora De Deuteronomio 33 1 Ya lo leí Creo que lo que dice Recuerda Habla acerca De la bendición Y lo que Moisés Habló Dice Vino al Sanaí Brilló desde el monte Sanaí Monte Parán Vino los 10.000 De los santos A su derecha Cada fiesta De los tabernáculos Es la torada La porción de la Torah ¿Qué es lo que pasa? La fiesta De los tabernáculos Yeshua está sentado En el monte De los olivos Sus discípulos Están a sus pies Mira que lo dice Juan 8 1 y 2 Pero Yeshua Fue al monte De los olivos Ahora Muy temprano De la mañana Volvió a entrar Al templo Y toda la gente Vino a él Y sentó Y enseñó En Juan 8 6 8 Dijeron Esto Poniéndolo en una prueba Para que pudieran Tener algo En que acusarlo Pero Yeshua Se inclinó Y escribió En el suelo Con el dedo Pero cuando Continuaron Preguntándole Miro hacia arriba Y les dijo El que no tiene Pecado De nosotros Que tire la piedra A ella Una vez más Una vez más Se inclinó Y el dedo Lo escribió En el suelo Juan 8 9 Y los que lo oyeron Siendo condenados Por su propia conciencia Salieron de uno por uno Comenzándose Desde el mayor Hasta el último Es cuando un hombre Acuja a su mujer De adulterio Si un hombre Con su esposa Él toma a ella Al sacerdote Y a los jueces Y la mequen Que toma una porción De agua Y si no está Y si no está Y si no es culpable No puede tener un niño Muchos hacen eso Para que puedan tener un bebé Es algo interesante Lo que es increíble Aparte de eso Hola Esperanza Lava En los lava En las aguas vivientes Si hubieran Entran a él Agua y papel Tú no Mueres de agua y papel Obviamente El eterno va a ser algo Y si fue cierto De que murió Entonces No estará Adultero Él también Tenía que morir Así como ella murió Ambos tienen La penalidad Pero si ella no es culpable Adivina que Ella produce vida ¿Por qué? Porque parte De la maldición Tiene el nombre De Dios Escrito Ella No tienes que Supuestamente Ser el nombre de Dios En vano Porque está Baleando O valiosa Baleando su vida Lo importante Que su vida Para el eterno Para él Lo que es increíble Que Que es lo que dice Juan Capítulo 8 Verso 6 Al 8 Son piedras Que encontraron En el templo El monte Aquí Damos a Yeshua Fue monte Los olivos Obviamente Que estas Piedras No tenían Estas Formas Pero una De las piedras Pudo haber sido Levantada Y movida Para que la tierra Pueda ser vista Esa es la tierra Que la mujer Sería El marbo Tomaron La 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 piedra Y la pusieron en agua Y la mezclaron Y para que se la tomara ella Aquí esta la mujer Que fue Encontrada En el adultero Fue lo mismo Que pasó con el hombre Que es lo que hizo Puso su dedo Y Escribió en la tierra Estaba escribiendo Exactamente En la tierra No había No había Tierra en el templo Pero Pero tomó La tierra Que la que había comido Adolterio Había cometido Adolterio Y dijo Le esta mezclando El agua viviente Que el es el agua viviente El mezcla la tierra Que junta La mujer Le va a beber A la mujer El agua Con tierra Y declarando Que el Yeshua Es el agua viviente Le dijeron Ponlo a prueba Para que pudieran Hacer algo Y eso se inclinó Y escribió En el suelo Con el dedo Pero cuando Continuaron a preguntarle Miró hacia arriba Y les dijo El que no tiene Pecado Entre nosotros Tiró la piedra Y una vez más Se inclinó Y con el dedo Escribió Con el suelo Y los que lo oyeron Siendo condenados En su propia conciencia Salieron de uno por uno Comenzando desde el mayor Hasta el último Totalmente avergonzado Justo el día Justo el día Antes que Recharon La fuente De las aguas Vivientes ¿Dónde lo encuentras? ¿Alguna vez te has preguntado Que estaba escribiendo En la tierra? Mira que es lo que dice Jeremías 17 13 14 Oh eterno La esperanza De Israel Todos los que te abandonan Serán avergonzados Y los que se aparten De mi Serán escritos En la tierra Porque han abandonado Al eterno La fuente De las aguas Vivientes Oh eterno Después dice Oh eterno Seré sanado Salvame Y seré salvo Porque tu eres Mi alabanza Hoy es el aniversario De ese día Hoy es el aniversario El día Número 8 Hoy es el día Octavo De que pasó eso Es por eso Que me gusta El calendario bíblico Tu puedes Conectar Los tiempos A los eventos Vamos a ponernos de pie Vamos a tener Una Una Canción de oración Para cerrar La siguiente semana Génesis 1 Tengo Tengo algo espectro Para enseñarles Nuestro Padre Nuestro Rey Estamos Gracias Te amamos Mucho Nos miramos La historia Y el paralelo De la historia De como tu haces Toda la historia En específicos días Y es como sabemos Que eres tu Así es como sabemos Que eres tu Damos oídos Para oír Corazón Para entender Forma para hablar En este tiempo Te amamos Te adoramos Te amamos Gracias Que no solamente Nos amas Todas que quieres Ponerte un nombre En nosotros Así que le dijiste A Moisés Que le dijera a Aarón Javarajadonai Beishmerecha Jairadonai Panavalecha Beishunetka Y Zadonai Panavalecha Beyasemleka Shalom El Eterno El Eterno te bendiga Y te guarde Que el Eterno Al soloso de ti Y seamos Sobre ti Que el Eterno Al soloso de ti Y ponga en ti Paz En el nombre Sobre todo el nombre Eye Asher Eye Veamos la próxima semana Shabbat Shabbat Shalom Shabbat 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 Shabbat